Amaneció dientro cuando reinaba la paz Apareciera en el viento, tranquila la humanidad Entraste en la ciudad como veneno negro Emanabas de los cielos, tu reino es el invierno Veneno negro, veneno negro, veneno negro Veneno negro, estoy muriendo lentamente, agonizando sin piedad Me está plasmado en mi mente, no lo puedo soportar Ya no me quedan de pensar, yo me voy a reventar Estoy gris maldita sea, solo quedar y a luchar Veneno negro, veneno negro, veneno negro Veneno negro Veneno negro, veneno negro Veneno negro, veneno negro Veneno negro, veneno negro